Música ¿Qué tal amigos? Aquí Sara, si bienvenidos a un video nuevo de GTA V Pues la verdad no tengo la menor idea si en el video anterior llegamos o no a 500 likes Que es así como la dinámica que estoy llevando los últimos días Pero como tengo ganas de subir otro video hoy, pues aquí está Espero que les agrade amigos y es para mostrarles una pintura nueva Para sus autos en GTA Es algo que ya existía desde hace mucho tiempo Pero que no mucha gente sabe el secreto Así que pues a continuación les voy a decir cómo lo pueden hacer Y el primer paso es tener algún vehículo que quieran cambiar su pintura En mi caso pues ahorita me acabo de comprar este que es el Entity XF Y es un carro pues muy rápido, muy veloz, así que me gustó bastante Y lo que tenemos que hacer es ir a los Santos Customs Y vamos a ir a la opción que dice cambiar de pintura o respray Creo que es la opción número... creo que es la 12 me parece Aún así pues es la de cambiar pintura Después de eso tomamos el color primario Y van a ver cómo tenemos nada más seis Que son clásico, mate, metálico, gru Así que vamos a elegir el color mate Y van a ver cómo tenemos diferentes colores Van a elegir cualquiera que ustedes quieran Pero yo les recomiendo que sea el color negro Más adelante van a ver por qué Ustedes elijan el color negro Después de esto vamos a irnos para atrás Y vamos a ir a la opción de metálico Y aquí no tenemos que seleccionar nada Simplemente con su stick izquierdo Van a irse más para abajo como para que funcione el truco Si no lo hacen no va a funcionar Así que después de esto nos vamos a ir a llantas Que está un poquito más abajo Y ya que estén en llantas se van a ir a la segunda opción Que es accesorios de llantas Y una vez que estén aquí tendrán dos opciones La primera es elegir Bulletproof Tires O la segunda es Custom Tires Que son neumáticos a prueba de balas O Custom Tires Que viene siendo como llantas normales Digámoslo así En este caso como no tuve la opción de Custom Tires Elegí Bulletproof Tires Pero pues una vez que la seleccionen Lo que tienen que hacer es irse para atrás Y vamos a repetir el proceso nada más de irnos hacia arriba Y elegir Respray color primario Y van a ver como ahora en lugar de 6 opciones Tenemos 7 opciones Y la última que es Pearl Scent En español debe de decir algo así como Color perla me parece Van a ver que ya tenemos todas las demás opciones Y aquí lo que les decía hace rato El color negro es porque va a lucir mucho más Como el color negro es muy combinable con diferentes cosas No sé si les ha tocado que incluso van alguna Cuando sus papás les van a comprar ropa O no sé que alguien les regala algo Siempre casi es ropa negra Porque como es ropa que combina con todo La gente dice no pues mejor negro Para que ya no haya pierde Entonces por eso es que les decía el negro Porque se va a ver muy bien con cualquier color que elijan Ya sea rosa, naranja, amarillo, rojo En mi caso a pesar de que mi color favorito es el rojo Aunque antes era el verde Por cierto amigos Voy a elegir un color un poco más como de sol Un color naranja Y pues bueno amigos yo me voy despidiendo Espero que les haya gustado este video Si fue así, si no se lo sabían Pues aún así díganme aquí abajo Si ya lo sabían, si no lo sabían Les agradecería mucho que compartan el video con sus amigos Y que me pueden apoyar con un me gusta Nos vemos en el siguiente video Y hasta la próxima Bye Chau Chau